Cada vez más y más nos chocamos con la necesidad de tener monederos electrónicos de criptomoneda. Soy Tatiana Doina y en este corto video tutorial voy a explicar cómo crear el monedero de CoinPayments, cuáles son las ventajas de este monedero y cómo utilizarlo. Antes de pasar a la explicación de los sencillos pasos de registro en CoinPayments, quiero mencionar que esta plataforma ofrece unas ventajas que no ofrecen otras plataformas de monederos de criptomoneda. En primer lugar, este es un monedero universal, es decir, acepta más de 50 altcoins. Los altcoins es la palabra que define la variedad de criptomonedas. Otra gran ventaja consiste en que a través de esta plataforma se puede de forma automática, sencilla y rápida convertir un tipo de criptomoneda en otro. Por ejemplo, si tienes Dogecoins y quieres convertirlos en Bitcoins, a través de esta plataforma lo haces de forma automática y al instante. Otra gran ventaja consiste en que la plataforma hace las transacciones de forma muy rápida. Es una plataforma muy utilizada en los negocios, ofrece herramientas para vendedores en Internet. Dicho esto, vamos a proceder al registro en CoinPayments. Debajo de este video encontrarás el enlace a través del cual vas a acceder a la página de CoinPayments. Y el siguiente paso es dar clic en el botón Sign Up. Enseguida se nos abre la página con un sencillo formulario de registro que viene en inglés. Sugiero no traducir la página de registro en español porque la traducción puede causar algunas interferencias y después no se reconozcan los datos de registro. Por lo tanto, vamos a ver los datos que tenemos que introducir en este formulario. En primer lugar, tenemos que inventar un nombre de usuario, el username. Escribimos nuestro email. Mejor utilizar un email de Gmail. Confirmamos el email. Nos inventamos una contraseña que tiene que tener por lo menos 10 caracteres que incluya letras mayúsculas, letras minúsculas, algunos números y algunos signos o caracteres especiales como punto, punto, coma, raya, etc. Confirmamos la contraseña. Seleccionamos nuestra zona donde vivimos. Por lo menos en mi caso vivo en España, por lo tanto elijo Madrid. Marcamos la casilla de que no somos un robot y tenemos que resolver la captcha. Después marcamos la casilla de que estamos de acuerdo que la compañía nos mande algunos emails con noticias. Y le damos clic en crear cuenta. Debajo del botón de crear cuenta aparece una nota de que la verificación se va a realizar enseguida después de dar clic en este botón. Al dar clic en el botón, el sistema nos dice que el registro se ha realizado con éxito y nos dice que tenemos que ir a nuestro correo electrónico para confirmar la suscripción. El correo electrónico que vas a recibir va a ser más o menos del mismo formato. Yo he traducido el mensaje al español y me dice que para finalizar la activación de su cuenta debe hacer clic en este enlace y aparece un enlace largo. Hay que dar clic en este enlace y la cuenta ya se activa. Con la cuenta activada ya podemos acceder a nuestro panel de control. Para esto damos clic en login y a través del formulario que se abre accedemos a nuestro panel de control. Hay que tener en cuenta que el login es el usuario que creaste cuando creaste tu cuenta. Colocas tu usuario, colocas tu contraseña, le das clic en la casilla que no soy un robot, que hay que solucionar la captcha. Damos clic en verificar y le damos clic en iniciar sesión. Enseguida el sistema me dice que tengo que pasar el segundo factor de autentificación. ¿Qué significa esto? Eso significa que al email nos llega un código especial el cual lo tenemos que copiar y pegar en esta casilla. Voy a hacerlo. Acabo de ver mi correo y he copiado este código que me acaba de llegar desde CoinPayments. Lo pego aquí y le doy clic en iniciar sesión. Enseguida el sistema ya me permite entrar en mi panel de control. Acabo de traducir la página al español para que sea más claro de lo que estamos hablando. Entonces estoy dentro del panel de control y toda la gestión de la cuenta se realiza a través de la pestaña Mi Cuenta. Al colocar el cursor encima de la pestaña Mi Cuenta se abre un menú desplegable a través del cual podemos realizar la gestión de nuestra cuenta. Lo que más nos interesa son las carteras Coens. Damos clic en esta pestaña. Y tal como he dicho al principio, dentro de nuestra cuenta de CoinPayments tenemos acceso a muchísimas monedas cripto que hay hoy en día en Internet. Y lo bueno aquí es que podemos tener todas las monedas que consigamos, todas las criptomonedas que consigamos en Internet, alojarlas en este portal. Y después transferir las monedas de una moneda a otra. Para gestionar cada monedero de cada moneda cripto, damos clic en opciones de Bitcoin, por ejemplo. Y aquí ya tenemos depositar y recibir, historial de depósitos, etc. Para localizar el monedero de cualquier criptomoneda, tenemos que dar clic en el botón de las opciones. Y damos clic en depositar o recibir. Y enseguida se nos abre el monedero que necesitamos para la criptomoneda correspondiente. En este caso he localizado mi monedero de Bitcoin dentro del panel de CoinPayments. Entonces, al conocer el monedero, este monedero se puede utilizar tanto para recibir como para enviar dinero. Incluso para recibir las ganancias de cualquier grifo gratuito que podemos utilizar generando Bitcoins de forma gratis. Creo que es todo para el tutorial de hoy acerca de CoinPayments, dentro del cual hemos aprendido a crear una cuenta gratis. Y hemos visto varias opciones dentro del panel de control de usuario. Más tutoriales en el sitio web que aparece en la pantalla y también en mi canal de YouTube. Por lo tanto, si te interesa el tema de los negocios y de las herramientas y recursos que necesitan los negocios, suscríbete al canal para estar al día con los vídeos que estoy subiendo. También te agradecería mucho por un me gusta para el mejor posicionamiento de este vídeo dentro de Internet. Gracias y te deseo muchísimos éxitos. Gracias por ver el video.